Muchas gracias canales por pagarme la renta, esa vez que andaba muy a penitas. ¿Qué tal mis amigos de Poké M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Este es el podcast de Efren Solazar, así es que iniciamos. Este es el podcast de Efren. En estos momentos comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Ya teníamos tiempecito que no hacíamos podcast y por supuesto a petición de mi tía y de mi abuela y mi abuelita que querían que hiciera otro podcast, pues aquí está otro podcast. Otra anécdota, otra de las aventuras que he pasado a través de, digamos, como mi carrera como ingeniero de grabación y anécdotas que me han pasado durante este transcurso de mi carrera como ingeniero de grabación. He tenido muchas anécdotas, he contado varios podcasts, hay algunas cosas que me han pasado durante el transcurso de estos años. Por ahí ya los han checado, por ahí algunas personas y los han comentado. Y en este podcast pues ya no sé ni en qué número vamos, así es que pues ahí disculpen, ya no puse el número de podcast en el que ya vamos para ir más o menos llevando el conteo, pero pues de todos modos a ustedes no les importa el número. Ustedes quieren escuchar más o menos las anécdotas que he pasado por aquí a través de los años. Y por supuesto me gusta comentarlas, me gusta compartirlas con todos ustedes. Más que nada para todos los que apenas empiezan esta carrera de la música, todos los retos que tiene que enfrentar uno de repente cuando está trabajando en sus inicios. Hay cosas muy difíciles que de repente uno pasa durante el tramo de esta carrera. De lo que es ser músico, de lo que es ingeniero de grabación, de lo que es pues básicamente del mundo del entretenimiento es muy difícil esta carrera. Tienes que estar muy constante para poder concretar tus proyectos, ¿no? Porque no es de la noche a la mañana, tienes que estar trabaja y trabaja constantemente. Yo no digo que he concretado todos mis sueños hasta ahorita, pero algunos de ellos ya los he hecho realidad y pues me gusta compartirlos con todos ustedes, ¿no? En otros podcasts he comentado pues algunas anécdotas por ahí como con el fantasma, anécdotas con el tigrillo palma. También tengo por ahí unas anécdotas con Alfredito Olivas. Cuando hicimos el disco con Alfredito Olivas, no recuerdo si es un podcast, voy a checar, sino pues voy a hacer un podcast acerca de lo que mi experiencia a trabajar con ese gran artista que es Alfredo Olivas, Alfredito Olivas. Que de hecho pues con él hicimos el disco de la novedad, donde viene la canción con la novedad de que ya te olvidé. Uno de los logros, uno de los sueños que cumplí, trabajar con una estrella así como él, trabajar también con el fantasma en sus inicios, trabajar con el tigrillo palma, con Raúl Hernández, el que le dicen el ex tigre, el, ¿cómo se llama? El tigre solitario por ahí de los tigres del norte. Y pues trabajar con algunas personalidades, algunos artistas que están sonando por ahí en el momento que hemos tenido la oportunidad de trabajar también con Uciel, Uciel Payán. Y por supuesto con otros grandes amigos por ahí del entretenimiento. Entonces esta es una carrera muy difícil, pero a la vez muy bonita porque conoces muchas, mucha gente, muchos artistas, muchas personalidades del ambiente, ¿no? Que de repente con tus inicios sueñas, sueñarías con trabajar con ellos y de repente la constancia de estar trabaja y trabaje pues te lleva a esos sueños, ¿no? A esas gratitudes, ¿no? De trabajar con gente pues del medio que admiras, ¿no? De repente, entonces, y pues va para esas personas, ¿no? Que apenas empiezan a trabajar en su sueño, pues échenle ganas, yo sé que lo pueden lograr. Hay muchas personas que lo han logrado en poco tiempo y otras personas que les toma mucho tiempo en lograr su sueño. Y ponerse en el camino más que nada para que encuentres lo que buscas. Entonces, antes de empezar con este bonito podcast, esta bonita experiencia, esta anécdota que les voy a contar con el Compa Canales. Entonces, este, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, lo compartan, este, y por ahí si quieren más anécdotas de lo que he pasado durante esta travesía de lo que es la música, pues, sigan comentando y díganme, este, sus experiencias. Si eres ingeniero también de grabación y si has pasado por alguna experiencia bonita o mala, pues también compártela con nosotros. Nos gustaría saberlo, entonces, vamos a platicar un poquito de todo, de todo un poco en este canal. Suscríbanse, denle like, síganme en mis redes sociales. Yo soy Fren en TikTok, por ahí también en Arreglos de Poca M, en Instagram, también síganme por ahí en Facebook. También síganme como Arreglos de Poca M, o Fren Salazar, así es que hay los guachos también en esas redes sociales. Bueno, pues la bonita anécdota que tengo aquí con el Compa Canales, ya vieron en el título, el Compa Canales me pagó la renta. Años anteriores, mucho antes de que hiciéramos por ahí que trabajáramos, tuviéramos la oportunidad de trabajar con el buen amigo Alfredito Olivas en su disco de la novedad. Yo tenía el gusto de conocer a Canales en sus inicios, todavía no era pues lo que es ahorita uno de los artistas emergentes que están ahorita en el momento. Yo ya lo conocí a él por parte de un gran amigo que se llama Carlos Moreno Charlie, que hicieron por ahí un proyecto, él y entre otras agrupaciones, otros artistas hicieron su proyecto, su clica, digamos así, para sacar sus proyectos adelante. Yo en esa época pues me estaba enfocando mucho en el estudio, quería aprender, quería pues sobresalir en este ambiente de lo que es la ingeniería o estudio de grabación o producir, producir música para alguien más o producir, hacer grabaciones para diferentes clientes. Entonces me tocó la oportunidad de que el buen amigo Charlie, Carlos, él tenía también su estudio de grabación y él hacía las grabaciones en su estudio y como yo tenía un poquito más de conocimiento, digámoslo en cuestión de mezclas, él me enviaba su material, el material que tenía ahí de sus artistas, yo le mezclaba algunos materiales de sus artistas o a veces él pues los hacía por su cuenta también, pero de esa forma fue cuando conocí por ahí al Compa Canales, yo apenas en esa época empezaba pues a meterme un poquito más en lo que era la música. Yo venía de una agrupación donde estuvimos trabajando algún tiempo por ahí en lo duranguense por varios años, entonces lo vimos trabajando por ahí algunos años, pues por todo el país, trabajando con la onda que estaba en esa época del duranguense, después se apagó esa, digamos esa moda, se acabó lo duranguense, entonces me tuve que dedicar a producir, a producir música, hacer arreglos musicales para compositores, meterme de lleno al estudio y pues de esa manera fui como empecé a conocer gente del medio, porque cuando andaba tocando pues no conocía a mucha gente, sí conocía a algunos artistas pero no estaba metido en lo que era la ingeniería, entonces este muchachón que se llama Charlie Carlos Moreno empieza a trabajar con estos artistas, yo empiezo de repente a ayudarle un poco ahí a mezclar, a masterizar sus discos, hacer algunos trabajos con él junto con sus proyectos, de alguna forma u otra pues empecé a trabajar algunos discos ahí ya directamente con canales, trabajamos por ahí con él un par de discos y ya después pues se perdió, ya empezó a salir a trabajar por su cuenta en otros proyectos, digamos se iba de gira, se iba a trabajar a otros lados, se iba para México y había un lapso de tiempo donde pues no nos coincidíamos porque estaba trabajando en sus discos, pues como todo tiene subidas y bajadas, yo en esa época pues apenas como les digo estaba haciendo mis pininos, de repente tenía trabajo, de repente no tenía trabajo, hubo una época donde tenía solamente lo suficiente para pagar la renta, para más que nada para la comida, que de repente a veces ahí utilizábamos, como dicen ahora sí que las cuentas del WIC para poder sobresalir y es porque en realidad pues no era yo muy conocido, no tenía muchos conectos en esa época, entonces de una forma u otra yo quería seguir adelante, quería trabajar como pues producir, producir música, no quería ponerme a trabajar en un trabajo pues digamos que le dicen normal, porque trabajar ahí es de pues tus 40 horas de lunes a viernes, yo sé que usualmente pues ahí tienes el cheque seguro que no te faltaría cada semana, pero a veces uno busca su sueño, quiere hacer cosas, hacer cosas más que nada pues que le apasionan a uno, yo me aferré un poquito a no buscar trabajo, incluso mi esposa me decía vete a trabajar, esto de la música no te va a dejar nada bueno, dice, esto de la música solamente es un hobby, dice mejor búscate un trabajo normal y vamos a vivir bien y yo a veces pues sí ya lo pensaba así de esa manera, dije no mejor me voy a buscar un trabajo normal, voy a este trabajar pues pues como todo mundo, pues o sea yo no digo que es malo un trabajo decente pues de lo que sea, pero pues a veces uno piensa en seguir pues su sueño ¿no? y yo me aferré realmente pues no quise, me aferré, me aferré, dije no no yo tengo que vivir de la música, tengo que salir adelante, digo he visto algunas otras personas que han podido vivir de la música, pues porque yo no, o sea entonces tuve que aferrarme a ese momento para no caer pues digamos, para no caer en algo que pues realmente pues no me gustaría trabajar o que no me apasionaría, hubo una época dura, unas épocas duras donde realmente a veces te digo no podíamos, no teníamos ni para comer, incluso una vez fuimos, íbamos caminando por la calle y le digo a mi esposa pues que hay en la casa de comer y dice pues nada, no hay nada, dice ahorita pues nomás traigo aquí lo del week, dice nos alcanza para un pan con jamón y pues hay una leche pues para sacar la semana, dice pues en lo que pues te buscas un trabajo o a ver qué pasa y realmente fue una semana muy difícil porque no hallaba la puerta, incluso con la gente que de repente a veces trabajaba y les hablaba que si no había algo pues por ahí o ir a tocar de repente un fin de semana ¿no? con alguna agrupación y realmente pues esa semana se me fue en puro irme para abajo porque no había trabajo, toda esa semana me anduve con el bolsillo vacío, bueno pues se venía la renta y esa semana pues no teníamos mucho y pues lo del week que nos ajustaba ponga un galoncito de leche, un jamoncito, panecito para poder sobresalir, sobrevivir a esa semana, recuerdo que era el fin de mes y pues realmente no tenía la renta lista, usualmente como ven aquí pues en este lugar donde estoy es un lugar diferente a cual estaba antes allá en otro lugar donde tenía mi estudio de grabación, no es mi casa, es un local donde yo rento y tengo mi negocito pues aquí en el estudio y es donde vienen a trabajar los grupos o vienen a grabar los clientes, era lo mismo en esa época yo tenía otro lugar allá por en otro lado que era Santana, California y realmente allá pagaba más, allá tenía que pagar mil dólares por la renta del espacio, incluso me acuerdo que esa vez yo todavía debía parte de la renta del mes pasado con el señor que me rentaba el local para trabajar ahí en el estudio y se me vino pues el mes muy rápido y ya venía el otro mes de renta y realmente en esa época pues no tenía ni para darle un abono, no tenía nada en lo absoluto en cuestión de para pagar biles de renta y la mera verdad pues andaba ahora sí que tocando fondo mucho por los suelos y pues la mera verdad no sabía qué hacer, les soy sincero yo no soy de esas personas que les gusta realmente pedir dinero prestado, a mí nunca me ha gustado eso, siempre me ha gustado aunque ande sufriendo, aunque ande tocando fondo, yo nunca me ha gustado pedir dinero prestado y esa vez pues la mera verdad no fue la excepción, yo no quería doblegarme pues a la necesidad de pedirle dinero prestado a alguien sabiendo en la situación que estaba que a lo mejor no le iba a poder pagar viendo la situación o como estaba, iba a ser un poquito difícil hacer eso, entonces por eso desde siempre nunca me ha gustado pedir dinero cuando estoy en una situación difícil, prefiero buscarle de una forma u otra, hablar en cuestión de que me den trabajo, anunciarme pues en periódicos, en esa época era periódicos, pero si de pedir dinero prestado pues nunca ha sido mi especialidad, entonces esa semana fue un poco difícil, la mera verdad yo ya no sabía qué hacer ese fin de semana, le busqué aquí, le busqué allá y ya estaba entrando un poquito, ya estaba entrando un poquito en depresión, pero a veces como dicen Dios es muy grande y especialmente cuando estás en una situación es muy difícil, creo que esa vez era un miércoles y me hablan por teléfonos en el teléfono y de hecho pues ya tenía tiempo que no platicaba con el compa Canales, tenía que, sería como un año y algo que no teníamos contacto esa vez y me habla por teléfono, compa Efren, ¿cómo está? ¿qué dice el hombre? siempre me dice, ¿qué dice el hombre? le digo, pues aquí andamos, ¿qué me cuenta? ¿qué dice? dice, ¿sabe qué? necesito hacer un disco, ah, pues aquí estamos a la orden viejo, dígame, ¿cuándo lo empezamos? dice, ¿tiene chance hoy? dice, porque me urge sacar este disco, dice, y me gustaría pues terminarlo estos días, esta semana, y la mera verdad, ese día sentí así como que me cayó algo frío en el cuerpo, y ahora sí que pues Dios siempre está en las situaciones más difíciles que tengas, siempre está presente, de repente siento que debe haber sido alguna prueba, no sé qué rollo, pero siempre, desde ahí, pues ha creído, ha crecido siempre mi fe, ¿no? que siempre, que emprenda un proyecto, siempre primero pues Dios por delante, porque, porque con él pues siempre podemos confiar en todo, ¿no? entonces, ese día que me llamó el compa canales, pues llegando de volada al estudio, pues por la tarde, ya estaban todos los músicos ahí listos para grabar, y yo llegué pues con una felicidad muy enorme, de sonrisa de oreja a oreja, y pues realmente pues empezamos a trabajar, y en, ¿qué será? como en dos, dos días, dos o tres días, pues hicimos el disco, y pues esa vez, esa vez pues tuve para pagar la renta, y tuve para invitarle a mi esposa y a mi niño, que en esa época estaba pequeño, pues ahí una pizza bien perronona, entonces, esa vez fue la, pues desde esa vez, siento que el compa canales pues me pagó la renta, bueno, más que nada fue el momento correcto, el momento exacto en que Dios acomodó las cosas, más que nada, a veces a uno le pone pruebas difíciles, para poder sobrellevarlas, y como siempre le digo, siempre, siempre al final del camino, siempre hay una esperanza, siempre estando con fe, pues puedes sacar adelante, todos tus proyectos, tus metas, más que nada, entonces, es una anécdota bonita, que realmente pues, la llevo muy aquí, muy dentro del corazón, y pues desde ahí en adelante, seguimos trabajando por ahí, algunas veces con el compa canales, el cual le mando un gran saludo, que realmente es una persona, muy, muy, a toda madre, no porque haya pasado eso, diga eso, sino que siempre ha sido, muy buena persona, el compa canales, el cual nunca me ha quedado mal, él siempre, ha sido una persona, pues muy leal, cuando hemos trabajado, siempre pues, siempre pues está ahí al pendiente, pues de lo que hacemos, y me da gusto que de repente, a veces, nos echa una llamadita, como andamos viejón, que dice, y es una de las pocas personas, que hace eso, o sea, aunque él es una persona, muy ocupada, por sus, más que nada, sus proyectos, que tiene por ahí, entonces, de repente, de repente, pues sí, que nos ponemos de acuerdo, hace, el año pasado, trabajamos un tema por ahí, no sé si todavía, lo hayan sacado, porque él siempre, se pone a hacer muchos temas, y los va sacando, poco a poco, y no se sabe, cuándo salen, hemos estado por ahí, de repente en contacto, así es que, muchas gracias canales, por pagarme la renta, esa vez que andaba, muy a penitas, y realmente, pues, fue una bendición de Dios, que nos haya puesto en el camino, y poder trabajar juntos, esa vez, y como estos, pues hay muchas anécdotas, que tengo por ahí, con diferentes, amigos, clientes, que me ha pasado, durante, cierto tiempo, y pues más que nada, esta es una de las anécdotas, que no olvido, porque creo que fue una de las más difíciles, que pasé por ahí, en mi vida, en mis inicios, como ingeniero de grabación, como productor musical, como lo quieran ver, entonces, y le agradezco más que nada, a Dios, y por supuesto, y por supuesto, los clientes que me salvan, por ahí de repente, en algunas veces, que tengo problemillas monetarios, de repente, cae un cliente, y se arma la machaca, y pues de ahí, empiezo a agradecer mucho, a Dios, entonces, siempre que tengo un problema difícil, mejor este, no me preocupo, trato de relajarme, y este, ponerlo como quien dice, en manos de Dios, porque siempre sé que, hay una solución, así es que como dicen, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte, así es que, mientras tengas problemas, de los más duros, no te preocupes, siempre va a haber una solución, siempre va a haber una solución, siempre lo tengo por aquí en mente, yo sé que de repente, a veces es difícil, es difícil, este, agarrar estos consejos, porque se vienen situaciones, muy, muy atroces, pero pues al final del camino, siempre hay una, una solución, que puede pasar, para poder llegar a, a tu sueño, a tus metas, o lograr salirte, de una situación difícil, entonces, hay que confiar mucho, siempre en Dios, porque él es, el arma, el arma secreta, no, para todas las dificultades, gracias por ver este podcast, este bonito podcast, que, eh, tenía ganas de hacerlo, hace tiempecito, es un poco, cortito, tal vez no sea muy, muy este, interesante, para algunas personas, pero pues para otras personas, a lo mejor, así les puede ayudar en algo, gracias por mirar este podcast, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, suscríbanse, eh, siganme en mis redes sociales, que más iba a decir, ah, es todo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye.